24 días de reclusión y 19 de cierre. Va por ustedes, personal del clínico y demás. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ánimo que se lo llevéis muy bien en este hospital. Y os queda mucho todavía, aunque espero que no sea lo peor. Saludos desde el Hostel Ramón y Cajal. Y lo dicho, 24 días de... Ya no sé ni cómo es la palabra, reclusión, aislamiento, 19 de cierre. Nos despedimos saludando a la enfermera, médico o lo que sea, sanitaria. Muchas gracias por estar ahí, guapa. Venga, chao.